Yo soy Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lescano. Kiki pasó gatillo fácil y en el 2009 mi hijo fue brutalmente asesinado por Santiago Veiga. Él salió a ver a su chica el 8 de julio de 2009. Me dijo mami ahora vengo y bueno, nosotros tuvimos una charla de que era de madre de hijo y decirle cuídate porque yo me refería que hacía mucho frío en julio y que se llevara el suetecito. Llévate el suete, no vengas tarde que yo me levanto muy temprano para ir a trabajar. Yo estaba en el sillón y se ponía el perfume. Le digo, sabes que te amo hijo, te amo. Sí, porque tengo costumbre siempre, casi todos los días o cada otra hora le digo a mis hijos que los amo, a los míos. Yo soy Sandra, mamá de Omar Cigarán, un pibe asesinado el 15 de febrero del 2013 en la ciudad de La Plata. Omar tenía 17 años, tenía persecuciones policiales por un servicio de calle en la Comisaría Segunda, al cual yo denuncio. Omar tenía 16 denuncias contra persecución policial pero de distintos organismos. Omar era un pibe de la barna de la frazada de acá de la ciudad de La Plata, que eran los pibes en la glorieta de Plaza San Martín. Omar en el 2012 estaba en un instituto, en el Instituto del Nuevo Dique que queda en Navasto. Y cuando él sale, empieza a tener hostigamiento por el servicio de calle. Ahí, como él había salido bien, había cumplido lo que él tenía que cumplir ahí adentro, estaba estudiando, estaba trabajando con su papá. Su papá es albañil. Por allá viene un vecino y me dice, che, se vinieron de la Comisaría Segunda, lo agarró del cogote y se lo llevó. Andate a la comisaría porque le van a pegar. Y ahí el papá y Omar deciden denunciar esto. Y pedimos un habeas corpus, pero el habeas corpus por lo visto no se tomó porque nos llaman a nosotros tres meses después que Omar muere para que él vaya a ratificar esa denuncia. Porque él siempre decía, todo, todo lo que pasa, todos estos pibes que mueren, la impunidad que hay es culpa de cada gobernante que tenemos. Bueno, Imael y muchos pibes de acá se juntaban cuando era que iban a hacer algo por Luciano Arruga. Él iba y, bueno, obviamente, Imael ahí no era conocido. Era uno más que acompañaba y que iban todos de zona oeste a apoyar justamente la causa de Luciano Arruga. De nosotros le seguimos muchísimo ese caso. A mi hijo primero lo desaparecieron. Porque a mí me llamaron y me dijeron, el cuerpo que está ahí es de su hijo. Me contó la chica que vio lo que pasó con Imael. Vio porque vio lo que pasó con Imael, porque quiso defenderlo. Y no pudo por el hecho de que un policía lo levantó del cuello. Porque yo rastré todo por vía satelital a ver dónde fue el recital. Y cuando me llaman, que me dijo que es una policía femenina y que no me va a decir el nombre porque va a terminar como mi hijo. Me dijo, ese cuerpo que está ahí es de tu hijo. Y que la policía le revisaba y le decía que le entregue lo que tenía y los pibes no tenían nada. Y le dicen, bueno, que pase. Y si no se daba vuelta, le rompían la nuca de un palazo a la policía. Y son personas que no van mal a ver a la banda. Ahora hay un chico que está desaparecido cuando fue a ver a la renga. Cuando fue que tocaron en pergamino la renga que fue el año pasado. Que el chico que lo encontraron muerto en la ruta, que dice que fue un accidente. Claro. Y bueno, revisaron el cuerpo del pibe, está todo golpeado. Que supuestamente el pibe salió a deambular, como Imael. Que el pibe salió a deambular a caminar por la ruta y que tuvo un accidente de coche. Y el pibe está todo golpeado. Yo trabajo en una escuela y cuando vengo de la escuela a las 2 de la tarde, me dice mi nena, mamá, mirá que no vino, Kiki. Bueno, ahí yo agarré y dije, bueno, vamos caminá, vamos a buscar acá en la villa, en el barrio. La llamamos a la novia. Y me dice, Angélica, él quedó que venía para verme, no vino nunca. Pongo la denuncia y resulta que me la toma. Me dice, bueno, está bien, tiene la partida. Sí, tengo todo acá. Y bueno, me tomaron la denuncia. Así fueron transcurriendo los días. Mi hijo no aparece. Y ya pasó dos semanas, ¿qué voy a hacer? Bueno, empezaba a marchar. Este señor un día lo manda a perseguir a mi marido en un auto particular, cuatro canas, lo agarran a cuatro cuadras de mi casa, lo golpean, lo quieren subir al auto. Y como mi marido tenía una amoladora, alcanza a rebolearle la amoladora. Él lo sueltan y sale corriendo. Y cuando sale corriendo le dicen, levantá la denuncia porque si no ya sabés lo que te va a pasar. Yo eso me lo enteré después de estando muerto. Mi marido nunca contó eso. Lo contó después. Porque no quería que Omar supiera de que a él lo había amenazado la cana, no quería que yo me preocupara. O sea, nosotros nos preocupamos porque él tenía moretones, tenía golpes. Y él a nosotros nos dijo que se había caído en un andamio. Después de muerto de Omar, él llorando, nos dice que él tendría que haber levantado esa denuncia. Como que él tiene esa culpa. Por eso yo a veces cuando me preguntan hay que denunciar a la policía y no sé. No sé por qué. O sea, si estás acompañada con organizaciones, yo ahora sí denuncio. Pero en su momento estando sola denuncié y mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó. Me fui hasta el lugar de Rumipal, donde está el predio. Cruzás la calle donde están todos los vecinos. Los vecinos se escondían cuando yo preguntaba. Le digo, soy la mamá de Ismael, el chico. No, 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 no vi nada. Yo no, justo me fui. ¿Entendés? Y ahí te das cuenta el miedo que tienen las personas para hablar. Nadie te quiere decir. Pero hay personas que no. Hay personas que no te dicen nombres, pero te van diciendo porque están cansados de la impunidad de cómo se vive, de la represión que se vive. Justamente este chico me dijo que en el hotel también, donde había camino al hotel, toda esta parte donde se hizo el recital, todo había cámaras. Y vino la policía y llevaron como 30 cámaras que había. Le llegaron en la casa. Después de salir de trabajo le llegaron en la casa. Personas, todo de traje. Y bueno, no me dijo lo que... Porque viste, por Facebook alguno tampoco tiene mucha confianza de decirte. Y le llegaron, la amenazaron. Entonces, lo único que me alcanzó a decir es cámaras no vas a encontrar. Porque las cámaras lo llevó toda la policía. Y vinieron y cambiaron rápido. Y esas son las cosas raras que pasaban. Lo que trataba, y si no que venían a hablar conmigo, le parece hacer este corte. En otra oportunidad vino el comisario, que María José Martínez era el comisario de turno en ese momento. Dice, ¿por qué hace esto? Dice, al único que perjudica es su propio vecino, a los que vienen a trabajar. No prendan, dicen, las gomas. No ve que los pibes están haciendo desastre. Que prenden las gomas. Entonces yo agarré y le dije, es la única manera. Yo no le voy a levantar el corte. Es la única manera que yo quiero saber a dónde está mi hijo. Yo le pedí que buscaran el Riachuelo. Yo le pedí que buscaran el Descampado de Soldati. Yo le pedí que vayan al Elefante Blanco y también. Le dije que busquen ahí. Todos los viernes tenía que ir a reiterar la denuncia. Porque si no quedaba nula. Pasa una semana y vos tenés que reiterar. Yo le dije, no, pero ¿sabe qué? Su hijo se habrá metido en un problema muy grande. Se habrá metido con los tranzas. Vino el Indio Chávez con otro Chávez. El Indio Chávez es jefe de la brigada, de la calle. Y un uniformado en una moto. Estaba mi hijo y Ezequiel. Levantó la vista y le dijo así a mi hijo. Quique una vez sí, dos veces no, yo voy a ser tu sombra. Esto pasó el día 7 y mi hijo desapareció el día 8. Omar ya hacía un par de días que no dormía en mi casa. Porque como la policía lo perseguía, él no quería que la policía vaya a mi casa. Entonces Omar venía en una moto toda destartalada, que era de Gastón. Un chico que en el 2014 también lo matan. Yo entro a mi casa, suena el teléfono y atiendo y me dice Victoria, una chica que vive delante de mi casa, me dice Venite para la 43 que lo mataron a Omar. Yo vivo en calle 40 y a él lo mataron en 43. Así que fui corriendo hasta ahí. Cuando llego dos cuadras antes, ya estaba cortada por la policía. No me dejaban pasar, nunca podía acercarme al cuerpo. Lo único que recuerdo es que le grité que eran unos hijos de puta, que se habían salido con la de ellos y que lo habían matado. Me quisieron llevar detenida porque patié dos patrulleros y le quise pegar a una milicar. Y en todo ese trayecto yo me desmayé y cuando me desperté estaba en mi casa y ahí no supe más nada hasta los cinco días que me entregaron el cuerpo de Omar. Tardaron cinco días en entregarme el cuerpo de Omar. Dicen que Omar tenía un arma y que intentó robar una moto. Él estaba con otro pibe al cual no está imputado en la causa. Después de un año yo me entero que ese pibe era hijo de un cana. Que no entiendo por qué era amigo de Omar, ni por qué estaba con Omar, ni por qué fueron a esa esquina en ese momento. El dueño de la moto era un cana y el que lo mató era un cana de Quilmes. Porque en el lugar del hecho no se vio arma, en el lugar del hecho no había arma, nadie vio arma. Pero en la morgue apareció un arma en los testículos de Omar. A Omar en vez de llevarlo a la morgue pericial que está atrás de mi casa, lo llevan a la del cementerio. Y en la morgue del cementerio le plantan un arma. Que después de mucho tiempo investigando, averiguamos que el médico forense es el doctor Menzulo, que es el mismo que tiene una causa por la muerte y certificado obstrujo de la inundación del 2 de abril, acá en la ciudad de La Plata. Claro, tengo más poder que vos y hago lo que quiero y a mí quién me va a decir algo si soy la autoridad. En el caso de Ismael, yo no estoy luchando solo con la policía. Yo estoy luchando hasta con un fiscal, con un fiscal que me cerró la causa. O sea, me cerró un fiscal, no el juez. Me cerró como un accidente. Entonces, yo no estoy luchando solo con los asesinos de mi hijo. Estoy luchando con personas judiciales que son el que tiene que sacar adelante la causa de mi hijo y son los que lo están apañando a los asesinos. No, trabajá y mañana decime, no, no es así. Pero trabajá, no me la archive todo y me la guarde porque es aún donde más se levanta la sospecha. Entonces, no es solo que estoy luchando contra la policía. Estoy luchando hasta con los jueces porque... Está bien, me cerró el fiscal, pero el juece es como que no le da importancia a nada porque ni siquiera lo vio, ni siquiera lo mira, todo. Y de gente arrepentida que me llamaron. Hasta tengo uno de los asesinos. El nombre, te presento todo. Con grabación, el minuto de que hablé con él. Está el nombre de esa persona, lo busqué en internet, existe. Y trabajan en el lugar que me dijeron. Coinciden casi con todas las cosas que están en el expediente. ¿Y aún así me será la causa? Me dice, señora, ¿sabe qué? ¿Sabes lo que sería para nosotros desaparecer un pibe de 17 años? Un pibe, dice. ¿Qué? Lo jugamos todo. Aparte, le voy a decir, no estamos en la década del 70 ni del 80. ¿Qué no hacemos desaparecer a nadie? Porque encima de eso te mandan para un lado, para el otro, para el otro. Y te tratan de desgastar todo lo que más puedan. Pero bueno, yo estaba dispuesta a todo, así que para mí, a donde me mandaban, si me mandaban a la China, iba a ir a la China seguro. Sí, que soy mamá de Kiki Lescano. El chico, bueno, le doy el número de causa, le doy todo. Me dice, señora, del otro lado me dice, señora, ¿no la llamaron usted? No, le dije yo, no me llamaron. ¿Por qué me tenían que llamar? Porque aparecieron los chicos, me dice. Y yo le digo, ay, aparecieron los chicos tan detenidos. No, dice, uno está fallecido y otro hay que ir a reconocerlo. Y mira el papel y dice, mira así, este dice, este fue enterrado ya como en él. Cuando yo, él dice este, yo miro y cuando lo miro yo ahí entro en un... ¿Cómo que fue enterrado? Y miro así y era el nombre de mi hijo. Hacía un mes que Cuba lo había enterrado como en él. A mis hijos le decía, tráiganmelo a Kiki a casa. Yo le decía, tráiganmelo porque yo quiero estar con él acá y quiero que él reciba como cualquier ser humano. Que lo tengamos ahí, en casa. Que de casa, si se tenía que ir, que se vaya. Ahí también hubo tanto malo cero. Porque cuando mis hijos hacen todo el trámite con el papá, porque yo ya no podía ni levantarme. Lo único que quería que me traigan a mi hijo y nada más. Empiezan a poner historia de que no podían levantar a... Como ellos decían, al muerto. Porque había que tener una... El juez tenía que ordenar. Cuando el juez logran, que el juez ordene, que tenía que ser levantado. Pusieron que tenían que tener un cajón especial. Porque nosotros somos familia de que no nos sobra la plata, vivimos el día. Y eso valía muy caro. Entonces toda la familia puso un poco cada uno. Tenía las manos muy lastimadas. Tenía como que había estado esposado. Bueno, hay dos causas en la muerte de Omar. Una por homicidio y otra por encubrimiento. La de homicidio, hoy en el 2016, está elevada a juicio. Pero Diego Walter Flores, que es el asesino, sigue suelto. Y en la de encubrimiento estamos tratando de que se averigüen el mal actuar que hubo en ese momento. Desde la policía que actuó, que no debería haber actuado. Misma comisaría que yo había denunciado. Más este médico forense. Más la fiscal que se corre de la causa y que deja a Diego Walter Flores como inocente. La van a cerrar. Dice, ¿vos querés justicia para tu hijo? Sí. ¿Alguna vez te mostraron la causa? No. ¿Alguna vez la doctora Ana María Medina habló con vos? No. Bueno, dice, andate con esto a la Comisión Provincial por la Memoria. Él me hizo una nota y yo fui a la Comisión y ahí me aconsejaron a que me acercara. Me explicaron esto de las organizaciones y así fue cuando empecé a conocer a distintas organizaciones y así nos organizamos. Hicimos la primer sentada en Fiscalía, donde yo pido que me atienda el fiscal o el juez, el que estuviera a cargo de la causa, que si no yo me iba a encadenar. Fuimos entrando uno por uno, todos callados. Y bueno, cuando tocamos el siluato nos sentamos todos con la foto de Omar, hasta la gente que estaba esperando ahí se sumó y no tardó ni cinco minutos en atenderme el juez Mateo. Y ahí se reabrió la causa y bueno, y ahí logramos todo esto. Después de esa sentada, la seguen a mi hija de 15 años, un policía, vestido de policía, se baja del auto y le dice que, decirle a tu mamá que te dije de romper las pelotas con la causa de Omar porque le vamos a volver a pegar donde más le duele. Y ese auto era de la Comisaría Segunda, lo que no pudimos lograr quién era el cana que era el dueño, porque al momento que amenazan a mi hija ese auto no tenía patente. Y al estar estacionado sí tenía patente, pero tenía todos los rasgos y todas las marcas que mi hija detalló. Bueno, le hicimos público, hicimos denuncia, todo, y no me molestaron por un tiempo. Le armaron una causa a mi hijo mayor, lo llevan detenido. Y en el año 2015, cuando yo hago la marcha grande de Gatillo, un día antes lo vuelven a detener y actualmente está detenido. Está siendo protegido por el comité contra la tortura, pero está detenido. A mí me mataste mi hijo, me sacaste un pedazo de mi corazón, ¿entendés? Me arruinaste una familia, me arruinaste mi vida, pero para toda... Hasta el día que esté en esta tierra voy a estar arruinada. Que no me amenacen. Que no me amenacen. Uno, que no le tengo miedo. Y otro, que va a ser peor para ellos porque... ¿Por qué me amenazás? ¿Me matás un hijo y me vas a venir a amenazar? No, que ni se le ocurra. A ver, ¿cuántos desaparecidos, cuántos pibes muertos tenemos? Yo respecto de la situación de las madres del gatillo fácil, realmente es muy preocupante. Es un problema que no solamente tiene que ser de las personas que circunstancialmente se enteran que pasa un caso acá o allá, sino que es algo que tiene que preocupar a la sociedad. Nosotros tendríamos que también salir a la calle a pelear, a difundir y a luchar, y a denunciar especialmente esas situaciones de esos adolescentes, que son todos niños, son adolescentes, son jóvenes. Son posibles personas no gratas. Entonces me importa. Uno menos. Hay una violencia policial desarrollada de cualquier manera. Pasa un patrullero por una calle donde está festejando un cumpleaños, pasa a toda velocidad, mata un niño de seis años. Pasa por otra calle, otro patrullero, otro día, mata a una persona de 80 años. Van y se meten, cuando está desayando una mugra, la gendarmería, se mete a bala limpia, porque si no más. Ahora, ¿qué tienen? Toman hiel todos los días. Toman hiel, se envenenan sus píceras con odio contra la población. Tiran a matar. Bueno, yo lo que no entiendo es cuándo se termina lo del gatillo fácil, cuándo se termina y cuándo se aclara. Y no como pasó con Luciano Arruga, que hasta el día de hoy todavía no está preso el grupo que a él se lo llevó a esa comisaría regional. Y tuvieron, todos los poderes tuvieron que ver, no como cómplices, como integrantes de una cadena de hechos, donde miraron para otro lado y donde al final el chico apareció muerto. Este país tuvo, ahora tiene la novedad que vivimos 32 años con gobiernos constitucionales. Basta de violencia contra el pueblo. Basta de gatillo fácil, basta de una gendarmería salvaje, basta de que las órdenes de los políticos para gobernar sea reprimir al pueblo. Queremos que se termine, queremos vivir en paz. A la sociedad que no tenemos que vivir con nudo, que hay que denunciar todo lo que pasa, porque si no se avanza y hay que seguir hasta las últimas consecuencias para que todos estos delincuentes de gatillo fácil y de abuso de autoridad vayan presos como gobierno. Hay un hilo conductor entre aquella época de la dictadura y esta época de la denominada democracia. Realmente es una costumbre de nuestras fuerzas de represión, la juventud, de 15 a 25 años. Lo dicen las estadísticas. Ahí están principalmente las víctimas de las represiones que ocurren en nuestro país. Las represiones en las vías miserias, en los barrios pobres, es mucho más brutal que en el barrio norte, que jamás hay una represión de nada, pese a que a veces hay manifestaciones también. Los medios de comunicación no hacen absolutamente nada. El ciudadano argentino no es protagonista de los hechos. No sale a la calle cuando hay un hecho de injusticia. Tendría que aprender a hacerlo. Tendría que llenar la Plaza de Mayo para terminar con el uso de armas de esta manera como la usa la policía argentina y la gendarmería argentina. Tenemos que tener conciencia democrática, ser protagonistas de la democracia. Salir a la calle cuando es necesario, hacer escuchar nuestras voces en las calles mismas cuando vemos que hay una injusticia. Ahí, muy cerca de la Casa de Gobierno, a 22 cuadras de la Plaza de Mayo, están las vías miserias de Puerto Nuevo. Hay que ver lo que es eso, inmensa, miles de personas, miles de niños viven allí. Y es una verdadera realidad de la democracia argentina. No es una verdadera democracia mientras permite las vías miserias. Y no ha sido capaz de dar un techo digno, principalmente a las familias con hijos. Y cada día me paro en esa tristeza. Me paro y digo, esta tristeza, así como de grande, yo me paro ahí. Para salir y para... Porque es la única forma que tengo de poder salir y decir que se tiene que hacer justicia, que lo que hicieron con mi hijo no había derecho, que lo que hicieron con mi vida. Hay una parte mía, digo, que no puede ser feliz. Yo entiendo que uno busca que decir, yo quiero seguridad. Pero yo me paro en eso y le digo yo, mamá de una persona que no la dejaron crecer, que lo sacaron así como que nada. Que la seguridad de ellos no sea mi inseguridad. Porque la seguridad que piden, sí, más policías, pero de distintos, no sé, cinco colores diferentes. El blanco, el verde, la federal, el de civil. Eso no tiene que ser mi inseguridad. Y lamentablemente, para todos los que somos vulnerables, para todos los que vivimos en barrios, ni el de la seguridad que ellos piden, son la inseguridad para nosotros que le meten un tiro en el medio de la frente, en el ojo o en la sien a nuestros hijos, a nuestros pibes. Parte de los amigos todavía no han ido a atestiguar porque han sido amenazados también. A mí me gustaría llegar al juicio y poder mirar a Diego Walter Flores y que él me diga por qué lo mató. Que lo mató por la espalda. Yo me meto. He logrado que un pibe de mi barrio se haya internado, que esté en rehabilitación. Hoy está todavía internado. Hoy me siento más acompañada y el dolor y la bronca que yo tuve en su momento la transformé en lucha. Yo antes en mi barrio veía la cana golpeando o parando un pibe y no me metía. Solamente me metía cuando le pasaba algo a Omar. Yo hoy me meto. Yo no me voy a callar. Y yo voy a seguir avanzando con la causa de mi hijo. Y voy a seguir estudiando y voy a seguir buscando y los voy a encontrar a los asesinos. Si no salimos, es como que somos cómplices de lo que ellos hacen. Y no podemos ser cómplices. ¿Entendés? Porque yo tengo un hijo muerto. Y bueno, los otros dirán, no, a mí no me interesa porque a mí no me pasó. ¿Y si te pasa? Y esto no va a cambiar. El que tiene que hacer que cambie todo esto es el pueblo. Es la gente. Y como que la gente ahora es como que está asustada por el hecho de las represiones. ¿Pero por qué ponen esas represiones? Porque el mismo gobierno tiene miedo del pueblo. Porque si nosotros nos plantamos, esto para. Los otros. Los otros. Todos estarán. Hicieron esos dos. No es algo. Nuestro. El mejor. Los otros. Tenergido. Los otros. Los otros. Los otros. Por el mejor. Tenergido. 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 Gracias. Gracias. Gracias.